Tiene un punto de loca, yo soy su maricomio Si la beso en la boca, también me vuelvo loco Sabe que me desarma cuando viene de frente Y juega con ventaja delante de la gente Como un chicle en su boca, mueve mis sentimientos Si voy a pasar rápido, cambia pasito lento Bésame otra vez, no puedo resistir Bésame otra vez, tu mundo sobre mí Bésame otra vez, te quiero consentir Bésame otra vez, no voy a desistir Contigo quiero ir Se columpian mis ganas y se pone traviesa Sabe Dios que me mata y resucito con ella Es el aire que aviva, la hoguera que se apaga Y está libre del viento, es con quien más escapa Si se pintan los labios, pone mi boca roja Y yo le pinto los ojos del color de las olas Bésame otra vez, no puedo resistir Bésame otra vez, tu mundo sobre mí Bésame otra vez, te quiero consentir Bésame otra vez, no voy a resistir Contigo quiero ir En tus pestañas de fuego Ardiendo van mis antojos, para curar mis pecados Bésame, bésame, bésame En los altares el alma La religión de tu cuerpo Descanso voy a tu templo Cúrame, cúrame, cúrame En la galaxia que tú y yo inventamos En esta noche de choques de estrellas En nuestros cuerpos de amor planetario Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame Bésame, bésame Bésame, bésame